Están por el sur, eh. Sur de hospice. Se ha decomprometido. Maqui, tienes un tirín en la derecha. El garrie del sur ha caído. Cabeza. Sí, me ha dado. Ah, coño, pensaba que... Vale, ya monta el otro garrie. Venga, chavales, que por eso estamos tomando. Puede salir el médico. Estoy barriendo el sur. Punto elija. Mierda. Luzi, bitches. Aguanta, puede que llegue. Copy, copy. Rico, si subes hacia el norte te vas a encontrar un tío en tu lateral izquierdo. Cartera principal, copy. Vale. Pero estoy... Es que estoy bajando porque por aquí vienen un montón. No sé dónde coño. No encuentro dónde está el Opie o el garrie. No encuentro dónde está el Opie o el garrie. Norte. ¿Encuentras algo aquí? No. Mira, se cargaron el garrie de atrás. Nada, aquí no hay nada, vamos a volver Están cayendo sus mis enemigos En 3.30 Volveo Lado este de la carretera Tanque enemigo, el pin Está bastante tocado Ah, pues no, no se ha tocado Yo he barrido el lado derecho Aguanta Tranqui, tranqui, ya vino, creo que estoy muy adecuado Aquí supláis enemigos Bueno, os he cargado Vale, me mata un amigo Cuando le metí un peco No le voy a votar que sí porque han sido robados Niro, órdenes Ir al cementerio, aparecer en cementerio y defender el cementerio Mala pinta tiene Mala pinta tiene Mala pinta en cementerio 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 Sigue marcando Aquí está en cementerio Ese tampoco tiene modo de bajar y señoras Claro, claro, es que se le puede Yo me estoy marcando un YOLO, pero bueno Si no hay barrio, yo no meto unos coño Aún hemos ido Claro, mira, es que me dice fallback Yo voy a bajar, yo voy a fallback, pero... Vale, me he cargado el Garry Me he cargado el Garry de ataque No, tampoco es eso, tío Vale, rico, vale Esto está puto vacío, tío Tengo que la gente No me he cargado el Garry de ataque Si, te voy a bajar Tengo que la gente Te voy a bajar ¡Vamos! 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 Nos estamos mirando con los trisbárticos y hay un oficial yankee! ¡Qué pasado! rico killer, viste la marca que puso en infantería si, me dirijo hacia ahí ya tu sabes es que hay gente que se me ha hecho gracia un tío me ve, que van dos mato al primero y el otro ve los disparos y se esconde pero el tío no se mueve, se queda quieto entonces he dado toda la vuelta le he hecho el tras tras por detrás yo no lo entiendo tío venga voy a mover el otro un poquito para adelante por el lado, por el sur venían un montón a la derecha de la carretera hostia, soy yo o por suprimir a la gente te dan puntos de soporte puede ser realmente estás haciendo un trabajo tío para el equipo si, yo lo veo bastante bien si, mata al aliado bueno, eso ya no ha sido su presión has entrado a saco suele levantar a Garry miro hay gente en nuestra casa 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 ok miro, ¿podés construir el Garry ya o no podés? estoy intentando estoy intentando vale, vale, tranquilo a ver cuánto dura a ver cuánto dura el OP a ver si puedo poner un Garry me das mal que me tienes aquí miro que no se han de poner el puto Garry oh arriba tienes ventana arriba tienes una ventana no, 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 no dale caña por si acaso tío no voy a saber que se convientan todos me he cargado un OP dicen que vienen dos tanques hacia los pies me he cargado un OP al sur vale, buena bueno yo he muerto protegiendo el tanque al norte al norte han colocado algo, ¿eh? porque han reventado el tanque del Dubo me he cargado el Garry usado me he cargado el Garry usado muy buena no 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 Están que enemigo la marca Buena, buena, buena Si palmáis al garrito de cementerio Osea, yo no he palmado, pero ya estoy llegando a ese garrito Yo tengo una posición, me he tirado uno, uno bueno y otro malo Disparen Ya no hay nadie, es que pasa He quedado dentro, he quedado dentro ¿Alguien me puede enviar munición? Nooo, me ha pillado uno al final Su puta madre ¿Sabes cómo está la cosa de llegar? Fatal, fatal, fatal Al menos, ¿se puede llegar? El tanque ya lo veo Dice, tiraros al suelo, dijo No, tiempo, no Salgan 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 agachados en el O-P Pónganse los dos Nada más arriba en el O-P Tres suplices enemigos O-P enemigo ¿Dónde? No veo el pin Ah, vale Me he cargado tres aquí donde teníamos antes el O-P Al lado Joder, para de dispararme, que ya he gastado la tenda Joder, ya me han matado, tranquilo, no me disparo Ah Pues si pillo este tanque que oigo, porque macho, me tiene ya loco Maki, pues si vas dirección sur, vale En la carretera, o sea, cuando hay la intersección esta del edificio grande Hacia la izquierda O sea, si vas hacia abajo, hacia la izquierda Te lo vas a encontrar de frente el tío Es un pesado Si, 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 ya me lo he encontrado a otra empresa ya, creo Joder Ahora lo han dado Si, si, ya se han cepillado Si, si, ya se han cepillado Tiene en la casa, tiene en la casa, eh Tiene en la casa, eh Tres muertos Hola Oh, hay más, hay más, eh, en ese ping ¿Pingue? Si, si, el ping me lo he perdido Mira, me carga un garrie Al sur del punto Rico, donde va rico Rico va hacia allí Rico va hacia allí Vale, en la casa esta, ya se Vale, nos han quitado el garrison Buala, me han matado, ni lo he visto Guau No tenemos nada Nada Nada, que nada No lo han quitado Uy, no hay más A ver si el Baker planta un garrison o algo Joder Joder, nos tienen pillado por detrás Tenemos, tenemos un sniper detrás ¿Detrás? Detrás, detrás, si Sur, pues, para la derecha a ver sur Perdón Perdón, este a la derecha del este A la derecha del este ¿A la derecha del este? Yo iba hacia este Y a 90 grados me ha disparado un sniper Y se están poniendo las botas porque lo oí Muy nuevo De no Tengo que de no Venga tío, un tanque no me jodas Infantería Una patrulla entera